Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con la segunda parte de mi vídeo en el que lo que hago es hablar de un jugador que parece un objetivo de intercambio ideal para cada uno de los equipos de la NBA. Ya hice una primera parte sobre la conferencia este y por suerte la hice a tiempo porque unas horas después de que publicara ese vídeo los Miami Heat intercambiaron por Terry Roushier, que es el jugador al que mencionaba, como un jugador lógico, posible y que tenía mucho sentido para ellos. Así que nada, vamos a hacer ya el vídeo de la conferencia oeste antes de que se me cuele otro intercambio y no llegue a tiempo. Y nada, una vez más, son 15 equipos, voy a mencionar un nombre para cada equipo. En el oeste ha habido varios casos complicados, ya sea porque no me queda nada claro quién realmente necesitan o tiene sentido para ello, si es realista o porque es que en el fondo creo que están tanqueando y tampoco hay muchos movimientos posibles. Pero nada, vamos a empezar, vamos a ir por orden alfabético de nombre de equipos, o sea que empezaremos por los Blazers básicamente. Y bueno, dadle a like al vídeo si no lo habéis hecho, bueno, o si queréis esperar hasta el final y luego darle a like, os veis el vídeo completo que también me parece genial, pero no os olvidéis de darle a like al vídeo que se agradece mucho. Suscribiros, tengo un enlace afiliado al NBA League Pass, tengo un canal secundario donde vuelco clips y directos, a veces streamo en Twitch, no sé si lo haré hoy la verdad, pero eso, a veces lo hago también. Y vamos a empezar entonces con el objetivo de intercambio ideal para los Portland Trail Blazers. Y este es precisamente un jugador que no me importa. Y en este caso he puesto a Pat en el Condacton, pero lo he puesto con un cofre con picks, que más bien será ese pick de segunda ronda de los Bucks que pertenece precisamente a Portland, que será el pick 30 y pocos. La realidad es que estaba pensando en Portland, en posibles jugadores que podrían querer, pensaba en la posibilidad de Malcolm Brockton y no ser algún equipo, los Knicks es una posibilidad, por ejemplo, entonces tendría que ser Evan Fournier, tal vez Quentin Grimes, pero creo que hay equipos donde tiene más sentido y he hecho un esfuerzo por no repetir nombres. Y al final eso, he considerado que, teniendo en cuenta que los Bucks necesitan con mucha, mucha urgencia defensa, Mati Saibol es uno de los jugadores que más posibilidades podrían llegar a conseguir y Pac con Acton junto a algún pick podría hacer el intercambio funcional y por eso he puesto a Pac con Acton. Por cierto, es verdad que ayer se anunciaron los titulares del All-Star y no he hablado de ello, pero es que no creo que haya mucho que hablar tampoco. Cuando anuncio los suplentes del All-Star, que es un tema mucho más interesante en mi opinión y donde hay mucho más debate, sí que podremos hablar de ello dentro de una semana. Eso recuerdo que lo deciden los entrenadores, pero en el caso de los titulares, la única sorpresa o la única un poco de excepción o duda era Damian Lillard centrando sobre Jalen Branson. De hecho empataron en el promedio de votos, porque Branson tuvo más votos de los jugadores y de los periodistas, pero menos votos de los fans y Lillard al revés. Pero como los fans deshacen el tiebreaker en el empate, en caso de empate, como Lillard era más popular, digamos, entre Lillard. Pero ya está, tampoco es para tanto. Me importan más los suplentes y por eso no vamos a dedicarle un vídeo al All-Star, porque además creo que ya lo va a hacer bastante gente. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Pasamos de los Portland Trailblazers a los Ángeles Clippers y este es un equipo en una situación rara, porque al final no creo que tenga muchas opciones de reforzarse, a menos que decida mover a Norman Powell, pero tiene el contrato de P.J. Tucker y estoy bastante convencido de que se quieren librar de ese contrato porque no juegan el equipo. Y tiene un año más de contrato por delante y en cierto modo aquí más bien podría poner a P.J. Tucker yéndose. Pero he estado pensando un poco en dónde podría llegar P.J. Tucker y teniendo en cuenta que tienen por ahí a Bones Highland, tienen a B.J. Boston, tienen un par de jugadores jóvenes interesantes que no juegan en ese equipo. Al final la opción que he puesto es una en Doc McDermott, de los Antonio Spurs, como el principal objetivo de intercambio de los Clippers y no por el propio McDermott, que es verdad que es un muy buen triplista y puede que aporte más que P.J. Tucker a estos Clippers, porque no juega, pero porque además McDermott finaliza contrato y creo que los Spurs estarían dispuestos a comerse el contrato de P.J. Tucker si llega con Bones Highland, por ejemplo. Y Highland tampoco es relevante ahora mismo en los Clippers. Una vez más es otro de esos equipos que ha sido complicado. Empezamos bastante duro al respetar el orden alfabético porque el siguiente equipo también ha sido así, pero bueno, en el caso de los Clippers podría decir Doc McDermott. Tal vez podrían querer reforzarse un poco más en el perímetro. Hay quien dice que deberían ir a por un pivot más, pero creo que entre Subach y Daniel Teis están bastante cubiertos. Al final sus mejores quintetos son los que juegan con Small Ball Five al final y ponen a Kawaii de 5, por lo que no sé, no creo que deban tirar por ahí. Vamos ahora con los Clippers Grizzlies y aquí es el único caso en el que no voy ni a mencionar un nombre. Los Grizzlies necesitan a Morant sano y tranquilo, básicamente. Cosas que no van a tener este año. Podrían intentar plantearse mover a alguien como John Conchar o algo así, pero no creo que vayan a hacer nada y si hacen algo será mínimo y no creo que haya un jugador en el mercado de intercambios que te haya sentido para ellos cuando este año está perdido. Ese jugador será en verano cuando te dan que ir a por él, pero ahora mismo no veo nada y por eso al final he optado por, bueno, necesitar simplemente que el principal objetivo de los Grizzlies este era Morant de vuelta y tranquilo, básicamente. Vamos ahora a hablar de los Utah Jazz y este sí que es más interesante. Los Jazz son uno de esos equipos que está entre los rumores de intercambio de posibles equipos que podrían ofrecer un jugador que tendría sentido sobre todo para los Knicks para reforzar esa segunda unidad tras la pérdida de Emmanuel Quigley, o el intercambio de Emmanuel Quigley. Y en el caso de los Jazz creo que es posible que con Jordan Clarkson, que es un buen jugador con un par de años de contrato más por delante pero con una bajada de salario considerable, creo que pueden sacar bastante por él. Al final el intercambio sería por Evan Fornieri y algo extra. Y ese algo extra creo que es Quentin Grimes y Quentin Grimes tiene mucho sentido para los Jazz, sobre todo teniendo en cuenta que Oshai Ocvaldi no acaba de establecerse y son jugadores un poco similares. Ocvaldi es mucho más atlético y más fuerte, pero al final Grimes es un mejor jugador a día de hoy, es un mucho mejor tirador, hace alguna cosilla más. Y creo que como posible objetivo de intercambio para los Jazz, Quentin Grimes es realista, viable y podría tener mucho sentido. Vamos ahora a hablar de los Sacramento Kings y aquí estaba pensado totalmente en un refuerzo de ala, ¿no? He pensado ya en Migrant, que es uno de los nombres que más se tendrán en cuenta. El plan C podría ser alguien estilo Matisse Zaybel. Sacramento no contará su pick de este año que le pertenece a los Hawks, pero aparte de eso sí que tienen bastantes picks adicionales. Tienen los salarios de Harrison Barnes, Kevin Harter, Davion Mitchell, tienen opciones para intercambiar por jugadores en diferentes rangos salariales. Y me he planteado seriamente poner aquí a Jeremy Grant, pero al final he decidido no hacerlo porque creo que los Blazers no van a tener muchísima prisa por mover a Jeremy Grant, tampoco tienen muchos años por delante, no creo que vayan a sacar mucho más ahora de lo que podrán sacar en un año y sospecho que por ese motivo desde Portland van a elevar un poco el valor de Jeremy Grant hasta un punto en el que no tiene sentido. Y por eso, por otra parte, tenemos un equipo que tal vez esté en una situación similar, pero podría estar más dispuesto a mover a este jugador. Y es Kyle Kuzma, de los Washington Wizards. Creo que Kuzma encaja muy bien en Sacramento. Cobra menos que Jeremy Grant. Tiene un contrato genial porque son cuatro años de contrato pero desciende. Está ahora mismo cobrando 25 millones y va a acabar cobrando creo que menos de 20 dentro de cuatro años. Encaja entre Keegan Murray y Sabonis. No está muy defensor como Jeremy Grant, pero es un muy buen reboteador para su posición, lo cual ayuda. Mejor que Jeremy Grant, desde luego. Es un jugador sólido a nivel ofensivo, capaz de pasar el balón, un triplista de tres competente. Y es un buen titular en la NBA que ya ha ganado un anillo con los Lakers y que creo que encajaría muy bien en eso, con Dearon Fox, Keegan Murray y Donanta Sabonis. Y a nivel salarial con Harrison Barnes y algo más lo pueden hacer. Y obviamente tendrían que ofrecer su pick de 2026 y tal vez alguna cosa más. Pero yo personalmente creo que en este caso Kyle Kuzma lo vale y tiene sentido para los Sacramento Kings y no descartaría la posibilidad de que esto ocurra. Vamos ahora a hablar de los Lakers y se está rumoreando muchas cosas. Se habla de Dejonte Murray y se está hablando tanto de Dejonte Murray que empiezo a no creérmelo. Al menos no para los Lakers. Y al final, después de darle muchas vueltas, creo que un jugador que tiene mucho sentido para ellos, un jugador al que ningún otro equipo va a querer tanto como los Lakers probablemente y sí, mucha gente ahora va a estar ofendida porque diga este nombre pero creo que al final este es el equipo al que más encaja, un mercado en el que cuando LeBron James se vaya va a poder acompañar a Anthony Davis y es un buen jugador, cobra demasiado pero es un buen jugador. Creo que Zach Labin es el jugador que más sentido tiene para los Lakers y al mismo tiempo para los Bulls enviar a Labin a los Lakers es lo que más sentido tiene. ¿Por qué? Porque Labin no vale tanto. Vale muchísimo a nivel del salario que cobra pero no vale tanto en el mercado y debido a esto no va a haber tantos equipos deseando conseguirlo porque es un buen jugador de verdad, ayudaría a Orlando, ayudaría a los Lakers, ayudaría a un par de equipos más aunque ahora mismo no se me ocurre ninguno pero en Los Ángeles como muy buen triplista capaz de crear sus propios tiros, capaz de jugar sin el balón, capaz de crear con el balón en las manos, capaz de liderar segundas unidades si lo sientas pronto y luego lo sacas cuando se siente LeBron James. Va a ser un jugador muy dinámico con Anthony Davis. Los Lakers tienen una infraestructura defensiva sólida. Hay muchas cosas que tienen sentido aquí y con Dianyoras, el Rui Hachimuri y algo más consigues a Zach Labin. Es la realidad. Con ese pick de 2029 prácticamente no va a haber nada similar en el mercado por Zach Labin. Los Bulls se libran de su salario. Creo que tiene mucho sentido. No estoy seguro al 100% de que vaya a ocurrir pero si Zach Labin se va de un equipo o de su equipo creo que es a los Lakers. Vamos ahora con los Dallas Mavericks y este es el equipo que he mencionado al final para Jeremy Grant. Para empezar Dallas no tiene tantísimo que ofrecer. Es un caso similar al de los Lakers. No tienen tanto valor que ofrecer pero sí que tienen el contrato a Tim Hardaway Jr. al que solo le quedan dos años de contrato y hace la base salarial para luego llegar fácilmente a Jeremy Grant. Tienes a Richard Holmes tienes a Grant Williams y luego hay jugadores jóvenes interesantes. Derek Lively no se va a ningún lado os lo aseguro. Dejaos o sea sacaos eso de la cabeza pero Max Prosper es un jugador recién drafeado tienen a Jaden Hardy tienen el pick de 2027 de primera ronda que pueden ofrecer. Creo que hay al final suficiente compensación para enviar a los Blazers entre contratos que se terminan o que se terminan pronto. Jugadores jóvenes con potencial y picks que podrían llegar a ser muy buenos como para intercambiar por Jeremy Grant. Y Jeremy Grant con Derek Lively Luka Doncic y Kyrie Irving y lo que sea que quede de los maps es un jugador que tiene años de contrato por delante que encaja en el equipo que encaja con Luka y que básicamente les ayuda a nivel defensivo les ayuda también a nivel ofensivo y ayuda básicamente a tener un equipo más competitivo que es lo que quieren los maps quieren mantener a Luka contento y Jeremy Grant cambiado por Tim Hardaway Jr. y algo más mantiene a Luka contento es la realidad. Vamos ahora con los Denver Nuggets y aquí Denver no tiene muchas opciones de intercambio habrá quien piense en Bruce Brown a nivel salarial es muy difícil es posible con Kentavious Caldwell Pope y algo más pero es muy difícil y no creo que tenga mucho sentido pero por ese motivo sigue pensando en otro jugador diferente que pasó por los Nuggets en su momento jugó bastantos años en Denver de hecho que creo que ahora mismo no tiene mucho sentido en su equipo y ese es Mason Plumlee de los Clippers Plumlee ha vuelto de su lesión y es un pivot competente todavía en esa posición de pivot suplente pero creo que entre Ibiza, Subach y Daniel Teis su posición está cubierta y los Clippers son un equipo que no tiene assets están bajo mínimos después del intercambio de James Harden y si los Nuggets les ofrecen un par de jugadores cobrando la mínima no a nadie útil tampoco pero un par de jugadores cobrando la mínima Justin Holliday y algo más y una o dos segundas rondas creo que si Plumlee no es tan relevante para los Clippers pueden permitirse eso pueden recuperar algo de valor a nivel de picks de segunda ronda que luego pueden utilizar para otras cosas y Plumlee que ya fue suplente de Jokic durante muchos años vuelve a Denver para ofrecer unos minutos de pivot suplente mejores que los de DeAndre Jordan que es cierto que a la hora de verdad en playoffs los Nuggets el año pasado jugaron con Aaron Gordon de pivot suplente cuando se sentaba Jokic pero tener a Plumlee para 15 minutillos en ocasiones no creo que esté mal tampoco vamos ahora con los Nuggets Pelicans y éstos me han costado mucho y aquí he tenido que incluir un nombre que incluí para los Routines también de John DeMurray no veo demasiadas opciones de intercambio para los Pelicans porque además no veo a los Pelicans tan convencidos de hacer intercambios se rumoreó lo de Herbert Jones pero tal vez sea verdad tal vez no es cierto que es un equipo muy caro que se ha bajado del impuesto de lujo al mover a Kira Lewis pero aún así para mantener todo su equipo si le pagan a Trey Murphy tiene que pagar a Trey Murphy y debido a esto tal vez quiera mover a algún jugador que tenga un contrato a largo plazo Herbert Jones probablemente y algo más por DeJounte Murray pero no lo veo de verdad que no lo veo simplemente tenía que poner a alguien aquí no se me ocurría muchas alternativas y bueno eso vamos a decir DeJounte Murray decidme vosotros si se os ocurre a alguien que tenga sentido para los Pelicans y de verdad queréis que encaje porque al final el New Orleans a nivel salarial no va a querer superar el impuesto de lujo y ya están hilando fino para evitarlo vamos ahora con los Houston Rockets aquí voy a mencionar un nombre que tal vez a muchos os sorprenda para este equipo porque se rumorea mucho para otros pero Houston tiene ahora mismo un equipo sólido que está decayendo creo que ahora mismo cuando estoy grabando esto van 20-23 o sea que de lo bien que iban han caído considerablemente pero son un equipo competitivo y creo que lo que más necesitan ahora mismo es un base suplente Ament Thompson está jugando más para empezar pocos minutos y fundamentalmente como jugador de ala y a largo plazo tal vez sea el base suplente o el base titular del equipo pero en este momento no está ocupando esa función y al final están dependiendo mucho de Aaron Holiday que está cobrando la mínima el veterano y es el base suplente del equipo y creo que hay una posibilidad en el mercado conseguir un jugador que sí que les ayudaría a nivel salarial con Oladipo y alguien como Jeff Green pueden conseguirlo liberan minutos en el ala al mover a Jeff Green que tienen demasiados jugadores muy buenos en el ala ahora mismo en Houston por lo que no está mal tampoco y sí tendrían que ofrecer algo de valor extra obviamente con Oladipo y Jeff Green solo estás ofreciendo flexibilidad salarial pero creo que Tyus Jones de los Washington Wizards es una opción muy interesante para los Houston Rockets como suplente de Fred Van Vliet es otro jugador muy pequeño conste pero como suplente de Fred Van Vliet encaja tal vez a largo plazo lo renueves incluso te plantees mover a Fred Van Vliet o dentro de dos años cuando finalice cuando sea bueno cuando su último año de contrato sea una opción del equipo lo dejes ir para no pagarle 50 millones de dólares a Van Vliet y no sé creo que Tyus Jones ayuda a este equipo tendría mucho sentido y ayudaría que en todos los minutos de los que no tenga Van Vliet en el campo todavía tenga un muy buen base que mantenga el juego organizado vamos ahora a hablar de los precisamente de los San Antonio Spurs que es en el equipo en el que me imagino que muchos os imagináis a Tyus Jones está ahí su hermano Trey Jones necesitan desesperadamente un base lo entiendo me lo he planteado pero al final creo que hay otro jugador que es más barato todavía teniendo en cuenta que los Spurs no creo que estén todavía deseando hacer intercambios pagando picks de primera ronda para reforzarse creo que pueden intentar ir a por Markel Fultz Markel Fultz no tiene sentido ahora mismo Orlando con Anthony Black más Ginensacks y la acumulación de lesiones que tiene no encaja al mismo tiempo Fultz ha vuelto de su lesión vuelve a perderse algún partido ahora porque siempre está tocado pero bueno ha vuelto de su lesión larga finaliza contrato cobran unos 17 millones de dólares los Magic no le van a pagar no va a renovar con ellos no tiene sentido y si alguien les ofrece algo por él no va a valer eso en una segunda ronda vale más Fultz es un buen jugador pero si alguien les ofrece algo por él yo creo que los Magic van a estar dispuestos y los Spurs en torno a Chedi Osman y alguna cosa más podrían básicamente igualar fácilmente ese salario de Michael Fultz y traerlo para finalizar la temporada como base titular del equipo y luego si encaja le pueden pagar pueden probar cómo funciona con un Miami a largo plazo a un módico precio básicamente porque es más barato todavía que Tyus Jones yo creo que realmente podría tener mucho sentido aunque obviamente a largo plazo no puedes confiar en Fultz porque es un tío que se lesiona mucho ya quedan solo 4 de esos equipos y vamos a hablar ahora de los Phoenix Suns donde Phoenix está en una situación complicada porque no tienen demasiadas opciones la verdad al final he pensado Nick Richards de los Jornes porque Charlotte ha movido a Terrier o Sir tal vez estén dispuestos a mover a más jugadores Richards es un pivot suplente que cobra 5 millones por año por los próximos 3 años yo si fuera Charlotte no lo movería porque creo que con ese salario es un buen pivot suplente para tu equipo pero si se plantea moverlo al final los Suns lo que tienen son jugadores cobrando a mínima del veterano y Nasir Lidl ese es el salario grande que tienen cobra como unos 6,5 millones de dólares y con Lidl puedes intercambiar por un jugador en esta línea tal vez alguien como Jason Tate es un poco lo que puede intentar conseguir tienen 3 o 4 segundas rondas todavía disponibles después de todas las malabares que hicieron y eso creo que Nick Richards sería un buen refuerzo sobre todo porque Drew Evans la verdad es que no está jugando demasiado bien y Nurkic se lesiona no se ha lesionado todavía pero se lesiona y si llegan momentos en los que no tenga a Nurkic es un problema es bastante limitado también y no sé tal vez Nick Richards tendría sentido para ellos vamos ahora con los OKC Thunder y llevo bastante tiempo diciéndolo creo que Oklahoma tiene que empezar a agrupar jugadores de sus peores jugadores en plantilla al final y mejorar un poco la profundidad del equipo yo no creo que deban hacer ese intercambio potente por otro Lestar conseguimos a Alexander Jalen Williams y Chad Holgren están cubiertísimos ya pero un jugador que podría tener sentido de un equipo que está tanqueando y que tal vez quiera sacar valor por él es Bogdanovich al final Bojang Bogdanovich el de los Pistons tiene un salario de unos 20 y algo millones de dólares este año que siguen siendo unos 22 millones de dólares si no me equivoco el año que viene pero que son parcialmente garantizados o tiene como 4 millones garantizados o así los Thunder podrían intercambiar fácilmente con el contrato de Davis Bertans y algo más y si tendrían que ofrecerle algo a los Pistons pero los Thunder van sobrados de picks tienen algunos jugadores jóvenes no muy potentes que tal vez podrían tener sentido también para Detroit y un intercambio en torno a Davis Bertans y valor por Bogdanovich creo que beneficia a ambas partes Bogdanovich no es la panacea que solucione todos los problemas de los Thunder pero encaja de 4 al lado de Holgren a veces puede jugar de 3 es un muy buen triplista y es un tío experimentado que ha jugado mucho en playoffs lo cual no viene mal para un equipo como los Thunder que tiene muy poca experiencia a mí me gusta es un refuerzo sólido podría expresar también Bruce Brown hay otras opciones pero esto es lo que buscaría con los Thunder un titular o un jugador del top 7 de tu rotación sólido para seguir reforzándote básicamente seguimos ahora con los ministros de Timberwolves y este es un otro equipo que no tiene demasiado que intercambiar con Jake Milton y Troy Brown Jr sumas unos 9 millones de dólares más o menos esa es un poco la línea de lo que puede intercambiar a menos que quiera mover a Kyle Anderson por alguien más y al final creo que este equipo también necesita un base suplente si miran el caso de los Houston Rockets cuando se sienta Mike Conley no tienen nada están muy limitados y Montemorris de los Detroit Pistons que de hecho no tengo ni una foto con la equipación de los Pistons porque acaba de debutar ahora se pasó toda la primera mitad de temporada lesionado pero Montemorris finaliza contrato cobra un poco menos de 10 millones de dólares y es un buen base suplente yo esperaría unos días más como mínimo o hasta justo el cierre del mercado de intercambios para ver cómo está en Detroit cómo se le ve físicamente pero si está bien puedes intercambiar fácilmente por él no va a valer más que igualar su salario y enviar alguna segunda ronda que es lo que tienen los Timberwolves y Montemorris a largo plazo no creo que debas renovarlo para que sea el base titular de tu equipo pero si no te sale muy caro tal vez puedas renovarlo y asegurarte como mínimo tener un relevo en caso de que Mike Conley se vaya aunque obviamente prefieras a alguien mejor y al mismo tiempo te aseguran minutos decentes en la segunda unidad cuando descanse Mike Conley o cuando Mike Conley no juegue porque es un señor bastante mayor la verdad y ya para acabar tengo un último equipo son los Washington los Golden State Warriors y Golden State está en una situación complicada ya hice un vídeo sobre ellos un vídeo que de hecho funcionó muy bien gracias por el apoyo pero creo que al final si decide hacer algo va a ser algo no súper potente pero al final los Warriors controlan bastantes de sus picks tienen varios jugadores jóvenes y ya sea moviendo a Kuminga o moviendo a Moses Moody o algo más creo que puede intercambiar por él Escaluso y Caruso encaja de maravilla en este equipo si necesitan rebote necesitan tamaño también necesita un tío bueno en defensa consistente y capaz de tirar de 3 o si cambias a Gary Payton y Moses Moody por al Escaluso por ejemplo estás mejorando considerablemente tu plantilla y cualquiera de las cosas que haga los Golden State Warriors implica sacrificar futuro ya sea picks o jugadores jóvenes recientemente drafeados pero alguien como al Escaluso seguramente lo valga no hasta un punto absurdo y creo que los Bulls es posible que tenga un nivel de precio tan alto por al Escaluso que al final no puede ocurrir pero eso a Caruso lo veo en muchos equipos pero creo que en Golden State es uno de los equipos donde mejor encaja lo adorarían allí tiene dos años de contrato además con lo que no tendrían que preocuparse en su agencia libre este verano lo cual es muy útil para un equipo que tiene la agencia libre de Clay Thompson y otras cosas en las que pensar y no sé creo que Caruso si es intercambiado los Warriors son uno de sus destinos más realistas y nada con esto hemos finalizado con el vídeo de hoy casi 20 minutillos hablando sobre destinos de intercambio o jugadores ideales que para ciertos equipos a ver si acierto alguno más igual que hacerte con Terriers y en el caso de las Miami Heat y nada muchas gracias a todos espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós y que nos vemos en el próximo